Final de la primera válida Interclubes 2014 Juvenil, expertos, 13-14 años Tiene Micevax Barragán Tiene Micevax Y un paso con el Guacán Suárez se nos quedó Ahí viene para la primera posición, para el primer lugar Viene el Juancho Moncada, el Monqui Moncada, efectivamente el Monqui Moncada Ahí vemos para la primera posición, Felipe Sáenzalabria, León de Cuadrique Primer lugar, primera posición, viene Saltamantes con el Juancho Moncada Para el primer lugar, para la segunda posición, el 5-47 Vamos, eso hasta el final, matando